Música Amigos televidentes, en estos momentos hacemos el enlace con Arturo Wong, él es productor y escritor de una obra de teatro que se va a estar presentando en escena en los próximos días. Señor Arturo, buenas noches, bienvenido a las pantallas de FTV Diario. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Señor Arturo, ¿qué mensaje ustedes buscan darle a los televidentes y también a aquellos que van a ver esta obra de teatro con esta puesta en escena? Bueno, la obra se llama Macbeth, es el clásico escrito por William Shakespeare, en esta ocasión es una versión libre, escrita por mí y llevada puesta en escena también por mi persona, con el grupo El Espejo Roto, ¿qué busco y por qué estoy haciendo un Shakespeare en estos momentos? Justamente creo que los clásicos son para contextualizarlos al presente, en este caso no la estoy llevando al presente, sino que la estoy presentando en un futuro distópico en la ciudad de Panamá, digamos en el 2050, ¿no? Parte de la propuesta es llevar el contexto de la obra de Macbeth al futuro en un momento donde el agua escasea. Ahora mismo estamos regidos, no estamos regidos por partidos políticos en este universo, o en este mundo, sino por corporaciones que son las que administran los recursos del Estado. Y uno de ellos, que es la Corporación Duncan, es la que administra el agua, ¿no? Se encarga de regir y de administrar el agua, que, como bien mencioné, está escasa. ¿Qué quiero yo con esto? Yo no, a mí, yo cuando hago teatro no me planteo llevar un mensaje. Sí me interesa presentar algunas problemáticas o cuestionamientos, ¿no? Y que sea el público después el que se encargue de dialectizar eso, ¿no? Entonces, con esta intención de llevar este clásico que fue escrito hace 400 años, es contextualizarlo un poco, hablar de nuestros problemas como sociedad, y en un plano artístico o teatral, ¿no? Yo creo que allí es donde ocurre, digamos, la esencia de todo. En un escenario siempre presencial donde el público acude a ver un espectáculo de esta magnitud. Me gustaría conocer, señor Arturo, qué cantidad de artistas están participando de esta obra de teatro y también el tiempo que les ha tomado, pues, hacer lo que son las prácticas, los ensayos, para poder brindarle a los espectadores, pues, una obra de calidad. Bueno, tenemos un elenco de aproximadamente 14 personas, entre, digo, hay actores de muy vasta experiencia, como Andrés Morales, Estela Lauri, Ana Alejandra Carrizo, y también tengo estudiantes de la universidad que están, digamos, empezando, son estudiantes míos o algunos con los que he trabajado anteriormente también, que son estudiantes que están ya saliendo de la universidad y están empezando, ¿no? Entonces, es una combinación entre estudiantes, entre juventud y experiencia, que yo creo que eso también es importante, ¿no? También reportar un poco el relevo y al mismo tiempo ese aprendizaje constante dentro de la horizontalidad que tiene una propuesta teatral. Nosotros llevamos aproximadamente dos meses ensayando este proyecto. Ahora, el proyecto fue concebido hace ya más de seis, siete años atrás. Yo lo empecé a trabajar el texto, esta versión, en el 2016, quizás o 2015, ¿no? Y siempre he querido llevar la escena y no es que no es que hasta ahora, que se ha podido dar la oportunidad de hacerlo. Importante lo que ha señalado, señor Arturo, ¿cuándo se va a estar realizando y en dónde se va a estar realizando esta obra de teatro? El 26 al 30 de julio vamos a estar presentándonos en horario de 8 de la noche en el Teatro Nacional. El domingo 30 la función será a las 6 de la tarde. Los otros días serán a las 8 de la noche. Los boletos también los pueden sacar por Panaticket. Allí está en la página, uno puede comprar los boletos a 10. Para finalizar ese mensaje a los televidentes de FTV y hacerles invitación, ¿no? A que puedan ver esta obra de teatro que se va a estar desarrollando en los próximos días. Sí, yo creo que bien como lo mencionas es importante esto de, primero o no, lo ves como una obra de teatro, pero es importante que nosotros vayamos al teatro como ciudadanos, ¿no? El público siempre es, yo creo que es la herramienta principal de una obra de teatro. Y en este caso, como bien mencionas, la problemática del agua, que no es un problema ajeno de nosotros. Yo creo que cada vez más, o sea, sí, estamos planteando el futuro, pero el futuro de cada vez es un presente, ¿no? Hoy estábamos viendo las noticias sobre la crisis que está pasando en Uruguay, en Panamá también hay personas, y todavía hay corregimientos que no, hoy en día no tienen agua. Entonces, yo creo que eso es importante también como entender que uno va a ver una obra de teatro contextualizada en un presente y que le demos la oportunidad al teatro, el talento nacional, que es mucho y es muy bueno, también de llevar estas problemáticas y que quizás nosotros nos vamos a encontrar la solución, pero sí nos va a permitir por lo menos reflejarnos, ¿no? Yo creo que una sociedad que se pueda reflejar en su arte, en sus obras de teatro es importante y nosotros como público tenemos esta obra. Así que los invito, los invito a que se atrevan a ver esta experiencia, como les dije, va a ser un Shakespeare moderno, contextualizado en un futuro, va a haber mucha tecnología, el vestuario es con materiales reciclables, la etenografía también. O sea, es una puesta en escena moderna con recursos innovadores también y eso yo creo que va a ser entretenido también para el público. Le agradecemos a Arturo Juan por estar con nosotros aquí en FTV Diario, y ya lo sabe, entonces anotarlo en su agenda para participar y observar esta importante obra. Vamos a continuar con más informaciones.